Una conferencia mostrará al viernes ventajas y costes de la iluminación con lámparas LED de los cultivos de flor cortada. José Manuel Barreda muestra en el centro del camaleón su colección de insectos del mundo hasta septiembre. La sala del castillo acoge la muestra fotográfica intermareal de José Manuel Vargas Rosa. María de la Ocastro y Pablo Solís vencedores cadete e infantil de la quinta prueba del circuito Volkswagen de Tenis Olera Motor. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona y el Consejo Local Agrario han organizado una nueva jornada técnica que tendrá lugar este viernes 8 de julio. Se trata de una charla demostrativa sobre la iluminación artificial en los cultivos de flor cortada con lámparas LED en la que se darán a conocer las ventajas y se mostrarán análisis de costes. La charla correrá a cargo de Enrique Muñoz de la empresa TodoLED y tendrá lugar a la una y media de la tarde las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones. El delegado de Agricultura Manuel Rodríguez ha animado a participar en la actividad que se ofrece y que está enmarcada en el tercer ciclo de conferencias técnicas agrícolas que pretende ofrecer novedades al sector que pueda mejorar la eficiencia y productividad de las explotaciones agrarias de la localidad. El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón acoge una completísima exposición de insectos del mundo de José Manuel Barrera Rivas, presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología. En la muestra se explica la importancia de los insectos en el equilibrio natural ya que polinizan la flora y sirven de alimento para otros seres vivos y también qué se puede hacer para protegerlos ya que no se debe olvidar la importancia de estos animales en el estudio y control de las plagas forestales y agrícolas. También se informa sobre los recursos que propician los insectos como la miel, la seda, los colorantes y sobre el mimetismo, es decir, la facultad de algunas especies para camuflarse en su medio natural para parecerse a él y el aposematismo, especies inofensivas que imitan a otras peligrosas para protegerse de su enemigo. La muestra que podrá visitarse hasta el 1 de septiembre forma parte de la programación que este año ha diseñado la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona para dinamizar la instalación. Quienes deseen visitarla cuentan con un horario de lunes a viernes de 10 a 1 y media de la tarde y de 6 y media a 8 y media, excepto los lunes por la tarde. Precisamente los días 29 de julio y 26 de agosto a las 12 del mediodía van a ofrecerse sendas conferencias en las que José Manuel Barrera Rivas y Javier Guterres Ponce contarán su experiencia en la expedición entomológica española a Papua Nueva Guinea. Hasta el próximo 14 de julio puede visitarse la sala de exposiciones temporales del castillo la muestra intermareal del portuense José Manuel Vargas Rosa, incluida en la programación estival de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona. Compuesta por 26 fotografías artísticas de la costa gaditana, Intermareal recoge diferentes aspectos de esta estrecha franja de tierra que las mareas se encargan de tapar o descubrir. Agua, algas, arena, rocas, escollos, acantilados y rompientes son los protagonistas de esta historia que pretende huir de lo puramente figurativo en favor de lo sugerente o evocativo, según afirma el autor. La muestra de Vargas Rosa es un intento por reivindicar paisajes cercanos frente a las repetidas y estereotipadas imágenes de lugares considerados sagrados por los fotógrafos como Cabo de Gata, Playa Barrica en Vizcaya, Arnía en Cantabria o Vuelna en Asturias. Magníficos resultados de los jóvenes tenistas locales el pasado fin de semana en la quinta prueba del circuito Volkswagen de tenis Solera Motor que se ha celebrado en las instalaciones del Hotel Playa de la Luz y el Polideportivo Municipal de Rota. Se trata de un torneo federado de promoción de nivel nacional que ha congregado a 110 tenistas de todas las categorías, principalmente de la provincia y de otros puntos de Andalucía. El circuito está organizado por los clubes de Chipiona, Rota, TJ de Jerez, Nazaret y las redes del Puerto de Santa María. Por parte del club local han participado seis tenistas federados. El alevín Jaime Solís llegó hasta cuartos, Ana Miranda en infantil perdió en primera ronda, Pablo Salui se impuso en infantil masculino, Felipe Vázquez fue segundo en cadete masculino y María de Lau Castro fue la vencedora en cadete femenino. En categoría absoluta Manuel Masip llegó a segunda ronda. La próxima cita para los aficionados al tenis es el Open del mes de julio que comienza el próximo lunes 11.